Me preguntaron acerca del asma y la maría, así que ahí les va. El asma es un trastorno en el sistema respiratorio de por vida, por lo que el tratamiento implica controlar los síntomas y prevenir las complicaciones. Un ataque de asma se produce como resultado de la inflamación de las vías respiratorias. Cuando las vías respiratorias se inflaman y se contraen, esa constricción restringe el flujo de aire que entra y sale de los pulmones. Los síntomas más comunes del asma van desde opresión en el pecho, dificultad para respirar, fatiga, tos, especialmente en la noche cuando se hace actividad física y cuando se ríe. También sibilancias, que eso es un sonido chillón y tipo silbante que se produce cuando se respira. Cualquier agente irritante que se introduzca en la vía respiratoria puede desencadenar un ataque de asma y dependiendo de la gravedad de la afección va a ser la frecuencia con la que estos ataques se produzcan. Como dijimos en el anterior video, cualquier agente irritante que se introduzca en la vía respiratoria puede desencadenar un ataque de asma y alguno de esos agentes son los siguientes. Emociones fuertes, estrés, alguna reacción a algún medicamento, infecciones como el resfriado y la gripe, alergenos como el polen, la piel de animal, el polvo, la contaminación del aire y el humo. Así es, el asma generalmente reacciona mal a la inhalación de humo, lo que supone que al fumar maría se inflama en la vía respiratoria y provoca un ataque de asma. Es decir que no se recomienda fumar nada, ningún tipo de hierba, bajo ningún aspecto cuando se tiene asma. En el 2018, el European Journal of Pharmacology analizó los efectos del CBD sobre los cambios estructurales que se producen en los pulmones como consecuencia del asma por medio de la activación de los receptores CB1 y CB2. Se comprobó que el CBD no solo reduce la hiperreactividad de las vías respiratorias, sino que también disminuye la expresión de los marcadores asociados con la inflamación en el fluido del lavado broncoalveolar y el homogeneizado pulmonar. Es decir que la maría podría ser beneficiosa para tratar el asma, pero no podemos consumirla fumando. Y en el caso de que tengamos que controlar un ataque de asma con urgencia, consumir aceite de CBD por vía sublingual no es dañino, pero es demasiado lento para hacer una respuesta eficaz para ese ataque. Para tener una respuesta rápida ante un ataque de asma, la maría debe ser administrada directamente a los pulmones, por lo que, a pesar de su bajo riesgo en este caso, vapear puede ser una opción a tener en cuenta.